¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo vídeo de Python y hoy, como dice el título, vamos a ver lo que son conjuntos. Vamos a ver conjuntos. ¿Para qué se utilizan conjuntos? ¿Cuál es la finalidad de nosotros utilizar conjuntos en lo que es la programación de Python? En este caso nosotros vamos a utilizar conjuntos para hacer las propiedades que tiene un conjunto, ¿no? Diferencia simétrica, unión, intersección. Pero dentro de ellos, un conjunto es una colección de datos, ¿no? En este caso lo vamos a utilizar básicamente porque una de las propiedades que tiene el conjunto es que solamente maneja datos que no son repetidos, ¿no? Ahorita vamos a ver, en este caso, cómo vamos a trabajar esa característica importante y vamos a dar un poco de lectura, ¿no? Dice conjuntos. Los conjuntos, o también llamados sets, son un tipo de datos, ¿no? O un contenedor de datos, así como en las listas, tuplas, extremas, ¿no? Como dice acá. La diferencia radica en que no permite información duplicada. Esto nos va a ayudar porque, por ejemplo, si tenemos más adelante, cuando hagamos análisis de datos, ¿no? En Python, imaginemos que solo queremos sacar los datos que no están repetidos. Entonces, para no hacer un for y visualizar que el primer dato es igual al otro dato y así sucesivamente hacer un código extenso, simplemente todos mis datos que están contenidos, supongamos, en una lista, lo pasamos a un set o a un conjunto y simplemente se eliminan los datos que están duplicados y no queremos manejarlos, ¿no? Luego, se pueden agregar y eliminar elementos, pero no se pueden modificar, ¿no? Así, al igual que la tupla, pues no, no se pueden modificar. En este sentido es inmutable. Los conjuntos son útiles para almacenar información en donde se quiere o se requiere que no haya datos duplicados. Como ya se dijo, ¿no? Un conjunto se define con las llaves, ¿ok? De la forma tal, ¿ok? Para ello, vamos a definir un conjunto y este conjunto va a tener ciertos valores, ¿no? Se define con las llaves. Bueno, va a ser los conjuntos de los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. ¿Ok? Y como ya se mencionó, obviamente, un conjunto descarta los valores repetidos. Vamos a verificar, ¿no? Vamos a verificar con la opción type de Python y vamos a decir que, de qué tipo es esta variable, ¿no? Y nos dice que es de tipo set. O sea, lo que nos está diciendo es que es un conjunto. Nos está diciendo ya que es un conjunto. Bueno, perfecto. Ahora, vamos a copiar esta variable y vamos a decir lo siguiente. Tenemos esos valores, pero vamos a repetir algunos de ellos. Por acá, por ejemplo, vamos a repetir por acá el 4 y el 3, ¿ok? Bueno, y vamos a imprimir los valores que se están generando. ¿Ok? Y los valores, en este caso, nosotros imprimimos conjunto y nos damos cuenta que no está tomando los valores repetidos. ¿No? Simplemente está tomando los valores, en este caso, que no están duplicados, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo un número 8 aquí? Nos damos cuenta otra característica que los valores están de forma ordenada, como dice acá, ¿no? Se puede observar, además, que son almacenados el conjunto de forma ordenada. Aunque esto solo funciona si es que son números, ¿no? Bueno, esto vamos a copiarlo aquí. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, 100, 0, y nos damos cuenta que, bueno, no funciona con 100, no sé por qué será. Pero bueno, básicamente, esa es una de las características. Bueno, ahora vamos a probar acá. Esto vamos a copiarlo aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, el valor 0 aquí. ¿No? 0, 10. Y nos damos cuenta que los ordena. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver los conjuntos. Tienen un conjunto, valga la redundancia, de métodos asociados. ¿Cuáles son esos métodos que nosotros vamos a verificar? Bueno, vamos a, para ello, vamos a utilizar la función dir, ¿no? Y, en este caso, nuestra variable es conjunto. ¿Y cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar? Podemos utilizar los métodos, bueno, no vamos a ver estas clases todavía, por el momento. Algunos métodos que nosotros podemos, en este caso, utilizar son ADD, Clear, Copy, Difference, Difference Update, Discard, Intersection, entre otras, ¿no? Pop, Remove, como utilizamos en listas, ¿no? Diferencia simétrica, Unión, entre otras, ¿no? Para ello, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Y vamos a utilizar algunos de ellos. Los más utilizados, generalmente, que suelen aparecer en los códigos, ¿no? Para ello, vamos a definir el clásico ejemplo, ¿no? De animales mamíferos. Para ello, voy a almacenarlos en un conjunto. Y voy a decir que el primero es un gato, el segundo es un perro, el tercero, pues, una jirafa o un caballo, caballo, jirafa, que otro animal, pues, un delfín. ¿Ya está? Voy a definir el conjunto reptiles. Y el conjunto reptiles tenemos los animales, ¿no? Un caimán. Tenemos un lagarto. Tenemos una boa o pitón. Y tenemos una tortuga. Tortuga. Luego tenemos el grupo de los insectos, ¿no? El conjunto de los insectos. Y los insectos tenemos, pues, la mosca. Tenemos también avispa. No sé cómo se llamarán estos animales en su país, ¿no? Abeja. Déjenme mandar un saludo. Tengo muchos suscriptores de México, ¿no? Algunos son de Argentina. Muchos son de acá en el mismo Perú. Déjenme mandarles un saludo. Y sigan el canal. Compártanlo. Y suscríbanse. Y díganle a sus amigos que se suscriban. Puesto que el curso está yendo por la parte más interesante. ¿No? Ok. Bueno. Ahora vamos a utilizar... Vamos a agregar un elemento al conjunto. Vamos a agregar un elemento al conjunto. Para ello, en este caso, al conjunto reptiles, le voy a adicionar con la función. O con el método ADD, le voy a ingresar POA. Ya está. Y en este caso, vamos a imprimir qué es lo que pasa con reptiles. Inicialmente, reptiles solo contaba de cuatro animales, por así decirle. Cuatro reptiles. Y como lo hemos adicionado, ya tenemos cinco. ¿Ok? Funciona. ¿Qué más? Vamos a ver cómo se elimina, ¿no? Un elemento de los insectos, por ejemplo. Vamos a eliminar... Un elemento... De los insectos. ¿No? En este caso, obviamente... La araña no es un insecto. Para ello, vamos a eliminar que araña no es un insecto. Para ello, vamos a utilizar la función remove. Entonces, decimos insectos.remove. Y en este caso, vamos a remover a BOA. Removemos BOA... Ah, no, perdón. Araña. Araña. No, y al final, vamos a imprimir insectos. Ya está. No, nos damos cuenta que está mosca, avispa, abeja y araña. Y araña, pues, se ha eliminado. ¿Ok? Ya sabemos que en este caso, vamos a adicionar también a insectos. Vamos a adicionarle hormiga. ¿Ok? Y nos damos cuenta que debería ya, en este caso, existir, ¿no? Insectos y hasta hormigas. Porque son cuatro, puesto que araña no está, ¿no? Y se adiciona hormigas. Luego, vamos a, en este caso, insertar, ¿no? A insectos, le vamos a adicionar un elemento que ya exista. Por ejemplo, insectos, vamos a adicionarle abeja. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Print insectos. Y nos damos cuenta que insectos no se modifica, puesto que ese valor ya existe. Entonces, no lo va a duplicar. ¿Ok? Y simplemente vamos a verificar cuántos mamíferos hay, cuántos reptiles hay. Para ello, vamos a utilizar la función print mamíferos. ¿Cuántos mamíferos hay? Vamos a ver. Y vamos a poner mamíferos. Para ver quiénes son y cuántos hay. Vamos a darle un tabulador, ¿no? Tabulador y vamos a decir número de elementos. O número de elementos. ¿Cuántos son? Y simplemente le pasamos la función len de mamíferos. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Vamos a obviar estas impresiones por ahora. ¿No? Para que no nos confundamos. Hacemos lo mismo para los reptiles. Hacemos lo mismo para los insectos. Hacemos lo mismo para los insectos. En reptiles tenemos cinco elementos. Y en insectos tenemos cuatro elementos. ¿Ok? Bueno. Vamos a adicionar un elemento más a los insectos. Vamos a adicionar un elemento más a los insectos. Por ejemplo, un insecto. Perfecto. Avispa de jaraña. Hormiga. ¿No? Ah, ya estaba el hormiga. ¿No? Ya está, bueno Y vamos a dejarlo con la araña también Para que todos tengan la misma cantidad de elementos Ya está Ahora, nos dice Bueno, otro atributo que tiene así también Se pueden eliminar un conjunto con la función clear Hay que recordar que aunque se pueden hacer varias modificaciones en un conjunto No se puede editar sus elementos Ok, hay que tener mucho cuidado en eso Para ello vamos a crear una variable que se llame conjunto Y vamos a poner nombres Por ejemplo, Juan María ¿Quién más? Elmer Y Elba ¿Qué más? Y vamos a ver si es que se pueden modificar Al elemento cero le quiero poner Ernesto Y nos damos cuenta Que un conjunto no soporta este tipo de asignación Ok, entonces nos dice que el conjunto no soporta este tipo de asignación Puesto que ya sabíamos Que un conjunto es un tipo de datos O un contenedor de datos inmutable ¿Ok? Bueno ¿Cómo vamos a eliminar un conjunto? Simplemente eliminamos un conjunto con la función O el método clear Entonces nos vamos a poner conjunto Punto clear Y nos damos cuenta que el conjunto se ha eliminado Para ello Vamos a verificar Y nos damos cuenta que Si imprimimos nos sale que conjunto es un conjunto Simplemente nos manda como la salida un tipo Pero más no el conjunto Puesto que el conjunto ha sido en este caso Eliminado Para ello Más adelante Como hemos visto Más adelante vamos a hacer más ejemplos Pero Yo puse esta imagen Asociando que Vamos a utilizar todos los métodos que En este caso Pues se utilizan en Los conjuntos Que Si nosotros hacemos los conjuntos El es el conjunto A Conjunto B Y esta es la intersección del conjunto A Se puede hacer unión de conjuntos Intersección Diferente y simétrica Entre otros Para ello Vamos a definir dos conjuntos ¿No? Vamos a definir Herbívoros ¿No? En este caso Los herbívoros Pues vamos a ponerle Vaca ¿Qué más? Vaca Caballo Vaca, caballo Jirafa Y tortuga Y vamos a crear otro conjunto Que se llaman Los carnívoros No, en este conjunto tenemos Perro Gato Perro Perro Gato Lagarto Caimán Pitón Y boa Ahora ¿Qué voy a hacer con Estos dos conjuntos? Voy a En este caso Voy a ver los métodos ¿No? Acá Vamos a leer Dice Cuando se trata De las operaciones Que se pueden realizar Sobre los conjuntos La suma O adición Y la multiplicación Están soportados Hay que pensar En los diagramas de B Las operaciones Esa es referencia A la relación Que tienen los conjuntos ¿No? En este caso Son unión Intersección Diferencia Diferencia simétrica Pues Entre otras cosas Para ello Vamos a ver Lo que es Unión de conjuntos Unión de conjuntos ¿No? Y esto me retorna Como Un A Punto Unión Con B Eso es lo que me retorna Para ello Yo voy a decir Animales Va a ser igual a Mamíferos Reptiles Y E insectos Pero Yo en este caso Démonos cuenta Que insectos Lo tenemos de acá ¿No? Démonos cuenta Que en este caso Yo como Relaciono ¿No? De manera Este Lógica Dos conjuntos Bueno Como voy a hacer La operación lógica Sería A Unión B Para ello Yo quiero unir Estos tres En este caso Estos tres conjuntos ¿No? Voy a unir Mamíferos Con reptiles Y con insectos Y luego Voy a imprimir Animales Y nos damos cuenta Que hemos unido Mamíferos Que son Bueno Los mamíferos Están acá Gato Perro Caballo Jirafa Y delfín ¿No? Delfín Bueno Está el delfín Debe estar La jirafa El gato Hemos unido estos Tres Conjuntos ¿Ok? Luego vamos a hacer La intersección De conjuntos Intersección De conjuntos ¿No? Que sería A punto Inter Sección Con B ¿Y cómo hacemos La intersección? Es con La función lógica Pues con el Amperson A unión Con B Para ello Perdón Intersección Y la intersección Simplemente son Los elementos Comunes Para ello Vamos a decir A reptiles Herbívoros Reptiles Herbívoros Y obviamente Y obviamente voy a Interceptar Los reptiles Con los Herbívoros ¿Ya está? Con los Herbívoros Un error O un horror De sintaxis Sería ¿No? Herbívoros Herbívoros Ya está Herbívoros Así se escribe Bueno Cualquier cosa Me corrigen Chicos Bueno Ahora Vamos a Imprimir Reptiles Herbívoros Y nos Damos Cuenta Vamos a Imprimir Esta es La unión ¿No? Para tener En consideración Pues no Unión Y aquella Antes de esto Vamos a Imprimir Un espacio Vacío Para que no Se vea Muy Achurado O muy Junto ¿No? Y esta es La intersección Intersección ¿Ok? Y en la intersección Obviamente De herbívoros Y reptiles Es la única La única El único elemento En común Es La tortuga ¿Qué más? ¿Qué más Vamos a hacer? Vamos a hacer Diferencia simétrica ¿No? Que es lo que tiene Un conjunto Que otro no lo tiene Y vamos a decir Diferencia Entre conjuntos Primero Diferencia entre conjuntos Y vamos a poner A punto Difference Esta sintaxis Que estoy poniendo Acá Ustedes la pueden Poner Tienen conjunto Conjunto A Conjunto B Hacen Esta de sintaxis Y les va a votar La diferencia ¿No? Para ello La diferencia ¿Cómo sería? A ver Vamos a poner Reptiles carnívoros Reptiles carnívoros Es igual a Reptiles Es igual a Reptiles Menos Reptiles carnívoros Perdón Reptiles herbívoros ¿No? Los reptiles Menos los reptiles herbívoros Menos los reptiles carnívoros Y vamos a imprimir Reptiles Carnívoros Y los reptiles carnívoros Serían En este caso Vamos a poner Reptiles Carnívoros ¿Quiénes serían? Serían Pues el lagarto Pitón Boa y Caima Y lo último Vamos a ver La diferencia simétrica Que es la unión De todos los Conjuntos Menos la intersección Es todo lo que tiene A Y todo lo que tiene B Es decir Diferencia Simétrica Ok Ponemos Unión Sin intersección Esto quiere decir Que es A Punto Symmetric Difference Con B Y ponemos Pues Vamos a imprimir Reptiles Diferencia simétrica Con Diferencia simétrica Con Los herbívoros Con los herbívoros Ok Y nos damos cuenta Que la diferencia simétrica Es Jirafa Lagarto Boa Vaca Pitón Caimán Y Caballo Ok Bueno Básicamente Espero que lo estén Entendiendo Y vamos a hacer Un problema Para ya terminar Nos dice En este caso El tipo de datos Set En este caso Es un conjunto Es ideal para hacer Una colección de información Y se desea evitar Que haya información repetida Por ejemplo Se requiere generar Una lista de datos Aleatorios Para simular un sorteo Y como cada número Solo puede salir una vez Un conjunto Es un Es un tipo de dato Ideal para este problema Solo hay que tener Una precaución Existe otro Contenedor de datos Que es un diccionario Que también se especifica Con esta Abreviatura Por lo que Si se crea Un conjunto vacío De esta manera Lo que se está creando No es un conjunto Sino un diccionario Y para ello Nosotros tenemos que utilizar La función set Ok Vamos a aclarar esto Por ejemplo Yo pongo Conjunto números Números Y puse 1, 2, 3, 4 Lo que sea Y Esto es un conjunto Ok Pero Para ello En si En este caso Verificar A ciencia cierta Que es un conjunto Decirle a Python Oye Python Estoy trabajando Con un conjunto Tenemos que utilizar La función set Esto Hace Que yo Verdaderamente Esté trabajando Con un conjunto Porque más adelante Como dice el texto Vamos a trabajar Con diccionarios Que también es un Contenedor de datos Donde yo puedo poner acá Algo Coma Algo Y un diccionario Compone de Llave valor Más adelante Vamos a ver Llave valor Llave valor Pero se representa De la siguiente manera Pero para nosotros Estar seguro Que estamos trabajando Con un conjunto Tenemos que poner La función set Vamos a hacer este problema Ok Vamos a importar A random La librería A random Puesto que queremos Hacer datos Valores aleatorios Y vamos a poner Número de sorteo En este caso Lo vamos a definir Como un conjunto Set Y vamos a declarar Otra variable Que se llame El número de bolillas ¿No? Y en este caso Son seis bolillas ¿No? Como alguien Ha jugado La tinca O otro juego De azar No sé Aquí en Perú Se juega La tinca Por ejemplo No sé Cómo ser En otros países ¿No? Vamos a poner Una variable Contador Que inicializamos En cero Y vamos a generar Aleatorios Números aleatorios Mientras no Mientras no Mientras no hayan Suficientes números De sorteo ¿No? Entonces ponemos While Mientras el tamaño Del número de sorteo Sea menor Al número de bolillas Si ocurre esto Vamos a generar Un número entre 1 y 12 ¿No? Y esto lo vamos a Guardar en un conjunto ¿No? Entonces Vamos a poner Número de sorteo Y como nosotros Queremos adicionar Al conjunto Valores Entre 1 y 12 Lo que vamos a hacer Es Vamos a poner Random Punto O RunRange ¿No? RunRange De 1 a 12 Es decir Nos va a votar Esta función Nos arroja Números aleatorios Entre esos valores En este caso Son números enteros ¿No? Genera Números enteros En ese rango Ya está Y luego vamos a Decir que contador Más igual a 1 O sea Que incrementen 1 el contador Hasta que cumpla eso Si Si cumple eso Vamos a imprimir Las bolillas ¿No? Bolillas De sorteo Y vamos a decir Lo siguiente ¿No? For bolillas Que es el iterador Si bolillas Está en Número de sorteo Lo que me va a hacer Es que me va a imprimir Vamos a darle Formato No No Vamos a poner El punto Format De bolillas Y vamos a quitar Los espacios ¿No? Para que Se vea De alguna manera Mejor Y al final Simplemente Imprimimos En este caso El número De bolillas Número 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 De veces Y Números generados ¿Ok? Y en este caso Como hemos acumulado En el contador Imprimimos El contador Y simplemente Nos aparece Sería la siguiente Ah perdón Me confundí aquí Esto tiene que estar En llaves Puesto que le estamos Dando Un Formato Ok En este caso Nos han generado Estas bolillas Y los números De veces Que se han generado Son nueve Como nos dice Acá la recomendación Ejecute el programa Anterior Varias veces Y observará No Solo que las bolillas Del sorteo Siempre serán diferentes Obviamente Sino que el número De veces Que se han generado Números Que puede ser Obviamente Mayor que seis Puesto que Lo que significa Que se han generado Números repetidos Pero al intentar Agregarse al conjunto Estos han sido Descartados ¿No? ¿Por qué? Porque esa es la Característica fundamental De lo que hace un conjunto ¿No? Nuestro programa va a estar Ejecutándose tantas veces Que va a verificar Esta condición ¿No? Y que a la vez Que los datos Sean distintos Es por eso que Ponemos Vamos a adicionar A este Conjunto ¿No? Y obviamente No va a aparecer Nunca Un número repetido Porque esa es la condición O es la característica Por la cual Utilizamos Un conjunto ¿Ok? Espero que lo hayan entendido Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego